para los santandereanos y para la tricolor nacional. Y hablamos del Festival Deportivo del Skateboarding que se cumplirá este fin de semana en Bucaramanga. Inicia mañana a partir de la 1 y 30 de la tarde en el velódromo Alfonso Flores Ortiz y es organizado por el Inderbu. En el velódromo Alfonso Flores Ortiz se realizará este sábado 19 de mayo el Festival de Skateboarding por los Jóvenes con exhibiciones, competencias y expresiones artísticas urbanas desde la 1 y 30 hasta las 5 y 30 de la tarde. Están todos invitados, vamos a tener muestras y vemos de Skateboarding como tal, de las escuelas de formación deportiva del Inderbu y también demos de diferentes deportes, entre ellos el Roles Dermy, el BMX Stone, manifestaciones de rap con los muchachos de Leopard 2. El evento busca propiciar un espacio abierto e incluyente para todos los jóvenes que quieran participar y aprender de esta disciplina. La entrada es gratuita, pueden entrar tanto los que practican como espectadores. La idea es mostrar estos deportes, que la comunidad los conozca y que se motiven a practicarlos. En el Festival Deportivo del Skateboarding se realizarán juegos de actividades motrices sobre la barra rampas y piso.